Respeto al tiempo otorgado, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista me han pedido una modificación, así es que tiene el uso de la palabra la senadora Karen Castrejón Truquillo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en México hasta por cinco minutos. Muchas gracias Presidente Consubenia, compañeras y compañeros legisladores, en esta sesión con gran compromiso, pero sobre todo en cumplimiento de lo que mandata la Constitución, tenemos a consideración el dictamen por el cual se propone la ratificación del ciudadano Juan Ramón de la Fuente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Permítanme compartir algo que todos ustedes ya saben, la trayectoria profesional del ciudadano Juan Ramón de la Fuente es vasta y ejemplar. Ha sido médico cirujano de formación con una maestría en ciencias, se ha desempeñado como consultante de diversos hospitales en los Estados Unidos y en México, además de haber sido médico titular en el Instituto Nacional de la Nutrición y jefe de la clínica de estudios especiales del Instituto Mexicano de Psiquiatría. A ello se suma su experiencia como investigador en el país, en Estados Unidos y en España. En la academia fue director de la Facultad de Medicina y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ello, pues no es de sorprender que se haya hecho acreedor a múltiples reconocimientos, destacando más de una decena de doctorados honoris causa por diversas universidades en América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Además, haber sido secretario de Salud durante el periodo de 1994 a 1999. En el sexenio de la Cuarta Transformación, el ciudadano Juan Ramón de la Fuente se desempeñó como embajador extraordinario y plenipotenciario, como representante permanente de los Estados Unidos mexicanos ante la Organización de las Naciones Unidas, cargo en el que tuvo un papel por demás importante, entre otros, por decir, el acceso equitativo a las vacunas durante la pandemia por COVID-19, en la que de manera mundial fuimos afectados y porque durante su encargo México formó parte como miembro electo del Consejo de Seguridad de la ONU e incluso durante un mes lo presidió. Durante la presidencia de México se organizaron tres eventos insignia. El primero sobre corrupción, hubo uno más de desigualdad y conflictos armados. El segundo sobre tráfico y desvío de armas pequeñas y ligeras. Y el tercero sobre diplomacia preventiva en la agenda de paz y seguridad. También destaca la iniciativa del ciudadano Juan Ramón de la Fuente de presentar en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución sobre protección de salud mental. Compañeras y compañeros, segura estoy que coincidirán conmigo en que la trayectoria del ciudadano Juan Ramón de la Fuente es encomiable y además, como se indica en el dictamen que ha sido puesto a nuestra consideración, cumple con los requisitos para ocupar este cargo. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México emitirá voto a favor por la ratificación para desempeñarse como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora bien, permítanme referirme nada más a unos puntos que el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos por demás importantes para la política exterior mexicana de este segundo piso de la Cuarta Transformación. Y a los que además la presidenta Claudia Sheinbaum se ha referido en su presentación de los 100 puntos y pasos para esta transformación. El primero, que es relativo a la defensa de nuestros connacionales en el exterior. Como sabemos, en la administración que concluyó, se logró evitar que los mexicanos fueran sentenciados a la pena capital y en ese sentido hacemos votos para que ese récord se mantenga y que los consulados de México den una atención integral y digna a nuestros hermanos que se encuentran fuera del país o que regresen a este. El segundo aspecto es el de la gente global y el papel que México debe desempeñar. Y a este respecto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde le reiteramos todo el respaldo, al ciudadano Juan Ramón de la Fuente, para que durante su encargo posicione a nuestro país como un líder regional, abierto al diálogo y dispuesto en todo momento a ofrecer sus buenos oficios en pro de la paz. Asimismo, para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en acuerdos internacionales, ambientales, pero también en aquellos relativos a la infancia, a la adolescencia, a las mujeres, a las personas con capacidades diferentes, la ciberseguridad, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, los derechos humanos entre todos y entre otros temas. Confiamos en que las labores del ciudadano Juan Ramón de la Fuente al frente de la Cancillería sean fructíferas y exitosas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora.